Por una mirada tuya, soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esta boca, sin pensarlo moriría Por el solo roce de tu piel, de terciopelo Nadaría el firmamento sin estrellas Me convertiría en un esclavo para siempre Por una mirada tuya, solamente Porque estoy enamorado de tu voz De tu sonrisa angelical, de tu forma de mirar Y estoy dispuesto a todo por tu amor Si sabreras de par en par, las puertas de tu corazón Y es que estoy, ilusionado Que yo vivo, enamorado de ti Porque fueras de mi mano, un día de estos por la calle Con las nubes de la tarde, te dibujaré un mi amor Sueño que un día de estos te detengas a escucharme Para poder decirte lo que siento Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy enamorado de tu voz De tu sonrisa angelical, de tu forma de mirar Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Enamorado Enamorado Dando vueltas como un loco, cada vez que pasas por mirar Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado yo de ti Ya está en ti Enamorado Yo no sé lo que pasó, que esto es una ilusión Pero algo bonito ha comenzado Porque estoy enamorado yo de ti Ya está en ti Enamorado Y si tú me correspondes contigo, te enfrentaré Vamos Enamorado Me encanta Por un beso de tu boca Yo voy al cielo y haría lo que fuera Por un beso de tu boca Por el rostal de tus labios cruzaría frontera Por un beso de tu boca Bésame que me provoca Por un beso de tu boca Si me beses yo te beso Ja, ja, ja Y a ti te gusta esto Por un beso de tu boca Boca a boca Tan maravillosa Por un beso de tu boca Este es el sueño que tú me besas a mí Por un beso de tu boca Cuando me mires eres mi corazón Por una mirada tuya Por una mirada tuya Y así sabrás Que eres mi eterno ilusión Por una mirada tuya Ojos que te amas Que me vas a enamorar Por una mirada tuya Ojos que nunca Que nunca voy a olvidar Y por una mirada tuya Y por un beso de tu boca Por una mirada tuya Gracias por ver el video.